A través de una política de prevención y no de reacción, el gobierno municipal que encabeza el presidente de Tuxtla, la capital chiapaneca, Fernando Castellanos Calimayor, pretende ir un paso adelante para garantizar la salud de los habitantes, por lo que dio inicio a la campaña contra el dengue, la chikungunya y el virus del Zika. El banderazo de salida de este programa se dio en plan de Ayala, las caravanas de trabajadores y unidades móviles que en una primera etapa recorrerán 10 colonias de la capital a fin de prevenir y proteger la salud de los tuxtlecos castellanos Calimayor, pidió la colaboración de todos, ya que la prevención implica acciones de limpieza, descacharramiento y evitar la acumulación de agua que puede favorecer la proliferación del mosquito transmisor. Soy Gany Flores Meneces y esta fue mi crónica.